Vamos a reflexionar con este canto en esta noche Él está en este lugar, iglesia Levanta tu voz y dile, Padre, perdóname ¿Cuántas veces te di la espalda, Señor? ¿Cuántas veces te hice llorar y sé lo malo ante tus ojos? Dios, limpia mis pensamientos y mi corazón Perdóname, Señor Perdóname, Dios mío, he dejado de buscarte Perdóname, Señor, si ya no soy el mismo Perdóname, Dios mío, si las promesas que te hice no las cumplí, Señor Vamos a decirle, perdóname, Señor Perdóname, Señor Levanta tu voz He dejado de buscarte Perdóname, Padre Perdóname, Señor Ya no soy el mismo Ya no soy el mismo Perdóname, Señor Perdóname, Señor Perdóname He dejado de buscarte Reconocer Perdóname, Señor Ya no soy el mismo Perdóname, Señor He dejado de buscarte Ya no siento tu presencia Perdóname, Señor Ten misericordia, Señor Ten misericordia de mí He dejado de buscarte, Señor A veces ya ni siento tu presencia Ya ni escucho tu voz, Señor Perdóname, Señor Perdóname, Dios mío Conociendo tu palabra, Señor Aún me falta mucho por cambiar, Dios mío Conociendo el camino, Señor Conociendo tu palabra Conociendo tus mandamientos Aún sigo haciendo cosas malas Delante de ti, Señor Ten misericordia, Señor Ten misericordia de mi vida Porque yo te amo, Señor Porque yo te amo, Dios mío Y no puedo vivir ya lejos de tu presencia No puedo estar lejos de ti, Señor Tal vez, Señor, me cuesta hacer tu voluntad Tal vez, Señor, con mis errores A cada día te fallo, Señor Con mi manera de hablar Con mi manera de pensar Con mis actos, Señor Pero también te amo con todo mi corazón Pero también te amo con toda mi vida, Señor Yo no puedo estar lejos de ti, Señor Yo no puedo estar lejos de tu presencia Hoy vuelvo a ti, Señor Porque sin ti nada puedo hacer Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti, Señor Mi alma está vacío Y un vacío en mi corazón Que solo tú puedes llenarlo, Señor ¿A dónde voy a ir, Señor? Si no es a ti ¿A dónde voy a ir? Si no es a tu presencia, Dios mío Si solo tú me conoces Si solo tú me has ayudado, Señor Solo tú me has comprendido Mi alma se ha acostumbrado a tu presencia, Señor Mi alma no puede estar sin ti, Señor Hoy vuelvo a ti, Dios mío Como el hijo pródigo Dile si tú te alejaste del Señor Muchas veces le fallamos al Señor Y pensamos que Eliano nos ama Y pensamos que Eliano nos va a perdonar Pero Él te dice Te amo, hijo mío Aún te amo Y aún te sigo esperando Con los brazos abiertos Vuelve a Él Dile perdóname, Señor Perdóname Aún te amo Aún te amo, Señor Aún mi corazón quiere estar cerca de ti Cerca de tu presencia, Dios mío Mi corazón te ama Tal vez no soy como tú quieres, Señor Pero te amo Pero te amo, Dios mío Cuántas veces te he fallado Cuántas veces me he alejado de ti Cuántas veces te hice llorar Perdóname Perdóname Perdóname, Señor Quita todo lo malo de mí, Señor Lo que yo más quiero es estar cerca de ti Cerca de tu presencia, Dios mío Vamos a estar libre, Iglesia Hasta libre en la presencia, Dios Dile que lo necesitas cada día Así como el aire que respiras Así como el agua que bebes cada día Dile, Señor Dile, Señor, te necesito ¿Qué está mi corazón? ¿Qué está? Dime aquí, Señor Dime aquí, dile Dile misericordia de mi vida, Señor No merezco tu perdón No merezco tu amor, Señor Por tu gran misericordia Apiádate de mí Hoy el Señor te pregunta ¿Me amas? ¿Me amas de verdad? Señor, yo te amo Te amo, Señor Aún con mis errores Te amo, Señor Te amo Porque solo tú me das la paz en mi vida Porque solo tú, Señor Te has devuelto la vida, la alegría en mi corazón Solo tú has sanado las heridas de mi alma Yo necesito volver a ti, Señor Yo necesito volver a tu presencia Yo necesito volver a ti Yo necesito, Señor Yo necesito volver a ti, Señor Yo necesito volver a ti, Señor Yo necesito volver a ti, Señor Recuerdo de niño, Señor Cuántas veces prometí Dedicarte mi vida a ti, Señor Aún de muy jovencito Prometí amarte toda mi vida, Señor Quizá el enemigo me alejó de ti Y yo también me alejé de ti, Señor Pero hoy me vuelvo a ti, papá Pero hoy me vuelvo a ti, Señor Recíbeme nuevamente en tus brazos, Señor Dile Recíbeme en tus brazos, Dios mío Ayúdame a salir de donde estoy De los problemas, de los vicios, del pecado, Señor Es difícil para mí Ayúdame, por favor Yo no quiero estar así, Señor Ven a mi corazón Ven a mi vida, Señor Te necesito, te necesito, Señor Cambia este corazón, este duro corazón, Señor Hoy renueva tu promesa con el Señor Hoy renueva aquella promesa que le hiciste De servirle todos los días de tu vida No importa lo que venga Le prometiste serle fiel todos los días de tu vida Hoy dile, Señor Quiero estar cerca de ti Quiero volver a ti, Señor Ayúdame a caminar por la escena de tu justicia Aparta mis ojos de toda la vanidad De todo lo que no te agrade, Señor Enséñame a caminar, Señor Cambia mi manera de hablar, de vestir Mi manera de pensar, Señor Cámbiame por completo, Señor En tus manos está mi vida, bendito Dios Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor